Estado de Michoacán, linda tierra mexicana Presentes son los recuerdos, un domingo en la mañana Agarraron prisionero a Cayetano Quintana Cayetano ya sabía que lo querían agarrar Los jefes de policía, el gobierno federal Como era hombre de valor, no se les quiso escapar Cuando el gobierno llegó a hacer el aprendimiento Le rodearon bien su casa, tiraron tiros al viento La gente se estremecía, Cayetano estaba adentro La primera hazaña que hizo presente la tengo yo Con su pistola en la mano a la presidencia entró Queriendo lograr su intento, y si se le concedió Con su pistola en la mano, dispuesto a perder la vida Asesino al presidente, al secretario enseguida A Franco le dio en la frente, al momento dio salida Ya con esta me despido, me deben de dispensar Aquí termina el corrido, que yo les vine a cantar De Cayetano Quintana, el terror de Michoacán De Cayetano Quintana, el terror de Michoacán De Cayetano Quintana, el terror de Michoacán